Tengo que admitir mi pasado lleno de cobardía Lutando sin saber por qué sigo reflejando ahora en el presente Mis miedos voy pintando incontables solos Pero sé que aquí este corazón fugaz me alejará Y en mis sueños yo volé dejando el miedo atrás La inseguridad, mi cuerpo satudió Volvo a creer de nuevo en mí Y aunque débil soy, si tú estás aquí Mi fuerza me dará tu luz y luz podremos superar Como un corazón dormido que despierta hacia la eternidad Buscaré una luz que me guíe a encontrar mis recuerdos dormidos Llegaré al lugar donde viviré el presente sin temores No ansío ese mundo que conocemos Es una ilusión que nos traerá dolor La conexión de nuestros sueños Hoy nos protegerá, tú sudas de callar, pues todo cambiará Quiero ser quien te cuidará Y voy a proteger Ver las cicatrices que te hiciste al soñar Mi promesa es un paso entre los dos Hay un paso entre los dos Hay un paso entre los dos Hay un paso entre los dos Y respalte el sígué cayendo en él ¡Gracias por ver! Hasta que mi voz llegue a ti, tu nombre gritaré, pues un milagro es encontrarnos tú y yo, y en mis sueños yo volé, dejando el miedo tras la inseguridad, mi cuerpo se acudió. Yo vuelvo a creer de nuevo a mí, y aunque te disto, y si tú estás aquí, tu fuerza me darás. Mundo sin luz podremos superar, como un corazón de un misterio que despierta hacia la eternidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!